Derrota 1-0, más ocasiones en España de Alquián. ¿Qué le ha faltado a tu equipo hoy para poder puntuar? ¿Un poquito de fortuna también al final quizás? Bueno, son campos en los que lo pasamos bastante mal. Es algo muy diferente a lo que nosotros nos encontramos en casa. Un tipo de juego al que no estamos acostumbrados. Y lo cierto es que los equipos bien plantaditos, con gente muy fuerte, con muchísima experiencia y mucha veteranía, pues nos lo hacen pasar bastante mal. Pero bueno, yo creo que aún así hemos mejorado mucho con respecto a la semana pasada. No hemos estado mal. Sí es cierto que el español ha tenido alguna ocasión más que nosotros. Pero bueno, yo creo que luego la expulsión, justo la jugada viene por el pasillo que nos ha dejado Salva. Y nos ha costado el partido. Se trabaja mucho durante la semana, pero dos balones al larguero, otra que ha sacado Martín. Al final es que acabó entrando. Este fútbol directo no nos va. No hay manera de dar con la teta. No, sufrimos mucho con este tipo de fútbol. Somos un equipo que no estamos perfilados para este tipo de campos ni para este juego. Y es cierto que lo pasamos bastante mal. Pero bueno, todo es mejorable. Todo lo que nos queda es seguir trabajando e intentar mejorar en las próximas semanas. Domingo del Marte por la mañana. Un partido difícil entre un rival de los de arriba. Sí, es un rival que está bastante bien, que ya lo sufrimos allí en su estadio con un gran equipo que va a plear por estar en los play-offs. Y bueno, pero ya sabemos que nosotros en Santo Domingo pues damos siempre la cara y vamos a intentar sacar algo. Entiendo que prefiere un rival fuerte en vuestro campo a un rival a priori menos fuerte y en un campo más pequeño. Sí, sí, totalmente. En nuestro campo es un campo grande. Lo que sea jugar aquí, para mí es antifútbol. No se juega nada. Yo creo que para el espectador no es un espectáculo bonito porque no hay fútbol. Solo hay gritos, saltos, rechaces y patadas. Y se ve poco fútbol, pero bueno, esto también forma parte de la liga y es lo que tenemos. Además ha habido partes del juego en el que tus propios jugadores han tenido que renunciar a sus juegos característicos y empezar a lanzar balones directos al área. Sí, nosotros en un espacio tan reducido pues no podemos desarrollar lo que mejor sabemos hacer y nos cuesta. Así que bueno, tenemos que buscar otra dinámica e intentar adecuarnos a las características del terreno de los rivales y sacar algo positivo. No ha costado, no está costando y bueno, vamos a ver si en semanas posteriores fuera de casa somos capaces de sumar puntos. José, veníamos de una dinámica positiva, mes y medio sin perder. Ahora llevamos ya cuatro seguidos perdiendo. Hay que volver a cambiar otra vez la dinámica, ¿no? Bueno, hemos tenido un calendario bastante complicado. Desde que recibimos al Vélez en casa nuestro calendario era muy difícil. Fuimos a Málaga, vino Linares, hemos estado en Mancha Real, que es un campo muy difícil. Aquí en Alquillán van a ganar muy pocos equipos. Y bueno, vamos a ver si poco a poco nos van llegando nuestros partidos y nuestras opciones y podemos sumar otra dinámica buena de puntos que nos permita meternos en mitad de la tabla y estar cómodos a final de liga. Ahora es preocupado, pero no en exceso, entiendo, ¿no? ¿Eres confía en que esto va a salir? Sí, si no, no iría mañana a entrenar. No nos queda otra. Está claro que estamos en una posición delicada, que las distancias se van acortando, que los rivales de abajo ahora van a apretar. Ayer mismo la orinja en el campo del Marto. No nos queda otra. Seguir trabajando, seguir confiando en lo que hacemos y ponernos el mono de trabajo en cada escenario en el que juguemos. Gracias. 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 Gracias.